Dani, ¿tienes el texto? Porque te escribí por ahí por el texto del chat, verificable, porque no te escucho acá. ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto, 626-9392. Este segmento que nosotros hemos estado promocionando toda la semana después de la pandemia, me encanta porque como a nosotros nos dieron una oportunidad, nos ayudaron en un momento dado, nosotros queremos estar para adelante y tratar de toda manera de ayudar de la forma que sea a las personas que quieren echar para adelante, que se quieren reinventar en Puerto Rico. Y este es el caso de, mira, mira, Feli, mira, 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 mira. ¡Ah! Pincho Express en Atillo. Pincho Express, luego de casi 10 años de servicio y destacándose por su variedad de pinchos y por hacer el pincho más grande de Puerto Rico, tuvo que reinventarse como todo comerciante la pandemia. Deciden crear el Meat Lover Box, donde puedes escoger entre la variedad de pinchos, creando así tu caja, caja tu wow. Y Dalí junto a sus compañeros realizaban rutas a diario a través de la isla, llevando así el sabor de sus deliciosos pinchos por toda la isla. Lo pueden conseguir en las redes sociales, así como Pincho Express. Para ordenar, 436-8455. Ahí está el productor picando, picando. Se le escapa una. El más que pica. Le voy a cambiar el nombre del productor. El más que pica. Nosotros, en lo que Adolfo pica, vamos a una pausa para irnos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. ¡Síguelo, Pincho Express! ¡Síguelo, Pincho Express! ¡Síguelo, Pincho Express! ¡Síguelo, Pincho Express!